bienvenidos una vez más a su canal de youtube en esta ocasión vamos a continuar con lo que es la disciplina de la posición en el vídeo anterior explicamos cómo mantener una buena posición defensiva que es un paso a la altura de los hombros para poder de que haya un balance de movimiento para cada lado del cuerpo y luego haciendo un triángulo isósceles el paso como pueden ver ustedes aquí en los pieses ya tengo una posición para disparar para bloquear para moverme para un lado para el otro para el reverso y para enfrente ahora en este vídeo lo que vamos a hacer es cómo hacer ejercicios diarios para lograr que al momento de que automáticamente venga esta posición en cualquier situación porque normalmente siempre tenemos los pies juntos pero la manera de poder practicar esta posición les voy a explicar todo aquí estamos en un lugar al aire libre lo que yo hice fue poner dos líneas a la altura de los hombros para poder que nosotros regularmente las artes marciales a esto le llaman el paso del tigre pero yo le digo es una práctica una disciplina de cómo mejorar tu posición y practicarla seguido porque vamos a empezar después de haber puesto las dos líneas vamos a poner los pies es nada más va a ser como una guía para seguir practicando la posición y vamos a ver un 1 al lado izquierdo un paso a la altura de los hombros paso a la altura de los hombros paso número 2 a un formando un triángulo isósceles esta es la posición ahora para que siempre sea automático y seguir practicando hacemos esto 1 2 ven como automáticamente queda en la línea tratamos de ponerle el pie en la línea y siguemos con la posición 3 seguimos seguimos la línea nada más como una guía 4 5 y seguimos practicando seguimos practicando ahora es muy importante también al voltearse al voltearse tiene usted que usar en un solo pie la vuelta sin perder el control que sería esto vamos a lo mismo podemos poner otra línea y seguir practicando 1 ven como la espalda se mira 2 3 y seguimos practicando pueden usar 5, 6, 7, 8 metros y otra vez la vuelta miren como es se gira en un solo pie y cae otra vez en la misma posición ok esta es la posición seguimos siempre siempre tratar de que el pie caiga en el corredor marcado que está allí y así sucesivamente vuelta bien importante bien importante vamos a caer otra vez en el ahora vamos a ver que esta posición se nos hace bien sencillo cuando vamos a avanzar para atrás en una retirada esta es la manera para enfrente para un lado para el otro lado vuelta vuelta esto ayuda para bloquear golpear y patear y patear bueno espero que estos consejos sirvan de algo cuantos minutos van ok entonces recuerden siempre el tema es práctica 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 se hace el maestro se hace este la práctica se puede convertir en una en una en poder dominar bien este cualquier técnica las técnicas defensivas es necesario para que tú te prepares lo que tú practiques es lo que tú vas a pelear en una pelea decisiva en un combate decisivo con un con un contra contra un enemigo o contra un oponente es lo que te va a servir para defenderte lo que tú hayas practicado así es que amigos sigan practicando suscríbanse a este vídeo suscríbanse a este canal sigan sigan los vídeos y compartanlos con los compañeros especialmente si eres guardaespalda policía security o simplemente para protección personal hasta la próxima no 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 no